¡Suscríbete! 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 ¿Con Berta? ¡Mucho! Siempre me imaginé así las verbenas. ¡Pintos y corros! ¡Gambas, lentes y bigotes para castigar a las lindas! ¡Gambas! ¡Tres perrillas, tres perrillas, muy baratos, señores! ¡Gambas! Esto es maravilloso. En realidad, esta no vale nada. Pues yo, aunque te extrañe, no había venido a ninguna hasta ahora. He sido como la bella durmiente y tú el plúnice de que me has despertado. Pero de verdad no había venido nunca. La verdad, ¿para qué iba a decirte lo contrario? Pues no lo comprendo. Como mamá no sale desde que mi padre murió hace 15 años. Dice que en casa le parece que está con él. Eso ya es exagerado. Pero... Pero tú crees que se puede querer menos. Hombre, yo, no. La verdad, mira. Qué luces tan bonitas.